Y Montevideo y la principal avenida 18 de julio ya están preparados para esta noche recibir a Dios Momo, que sale con el desfile inaugural. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Y hoy arranca Momo, hoy se arranca a decir feliz carnaval, porque bueno, hoy arranca el famoso desfile por 18 de julio y el carnaval más largo del mundo, también conocido así en todo el mundo. Así que bueno, mucha expectativa de lo que pueda pasar hoy y ya arrancarán los 40 días prácticamente de fiesta por Montevideo, porque mañana incluso van a comenzar los tablados, así que ya está todo pronto para comenzar un nuevo carnaval. Me gustó mucho cómo dejaron la Plaza de Libertad, todo 18 de julio, pero a la Plaza de Libertad le pusieron un especial cariño. Un ejemplo de que con pocos recursos se pueden hacer buenas cosas. Pocos recursos no porque la intendencia tenga pocos recursos, sino porque son unas luces, punto, y una banderina de colores. El año pasado ya estaba, ¿eh? Hace que quede muy lindo. Sí, sí, la verdad. Sí, sí, repitieron la misma decoración que el año pasado. No, para mí está mejor, ¿eh? Para mí está más lindo. Yo creo que estaba bastante similar, pero le agregaron un poco más de luz, sí, está como más trabajada. Un poco más, claro, sé que le agarraron la práctica el año pasado y le agregaron un poco más. Pero sí, básicamente son las mismas, o sea, son luces y unos banderinas de colores. A ver, lo que uno lamenta es que no puedo hacer así en la gran mayoría del desfile y simplemente en el tramo donde está la televisión, ¿no? Que es puntualmente donde va a estar nuevamente la base de transmisión, porque inclusive ahí se va a colocar un escenario donde van a cantar las murgas. Y después algunos de los otros conjuntos van a hacer algunos de los cuadros preparados para este carnaval. Pero es lo que justamente se termina generando por parte de la intendencia. Que reitero, creo que se podría ampliar un poco más. En un desfile que incluso en algún momento se manejaba, que este podría haber sido por lo menos por unos años, el último en 18. Porque se habían manejado para el año 2021 algunas reformas. Pero bueno, todo indica que este desfile va a continuar siendo en 18, porque por lo menos, por lo charlado con el Turco Reyes, esas reformas están un poco estancadas. Sí, lo que sí, seguro, es que se acortó, ¿no? Para no volver a ampliarse. Sí, sí, es algo que el esquema del año pasado se va a repetir. Va hasta Plaza Cagancha, son 10 cuadritas y ya está. Y punto, y después, bueno, hay que destacar que el desfile comenzará. Menos, creo que son menos de 10 cuadras. Son menos, sí. Son menos, son creo que 7, 8 cuadras. Sí, sí, es recortito. Por ahí recortito. Uno, estaba acostumbrado a ser más allá de la intendencia. Sí, hasta Vázquez. Sí, llegaba. Hasta Vázquez se va. Es que en algún momento llegó hasta la Plaza de los Bomberos. Sí, hasta algún momento llegó ahí. Llegó hasta la Plaza de los Bomberos. Después hubo un recorte hasta Vázquez y después llegó hasta la intendencia. Y bueno, ahora... También es cierto que con la televisación va menos concurrencia, ¿no? Igual, de todas maneras, hay mucha gente que asiste. Sí, lo que se busca es tapar en estilo de los baches que en algún momento era el que además en los conjuntos sean eternos. Inclusive el nuevo sistema que se ha utilizado en este caso, intercalado, ¿no? 5 murgas, después va a venir la categoría de revistas, después otras 5 murgas más. Después desfilarán los humoristas, otras 5 murgas más. Después vendrá la categoría de parodistas, 5 murgas más. Y cerrarán los lugolos. Un poco también para mantener hasta el final la expectativa para hacer una especie de mini desfile de llamadas. El desfile va a comenzar 20-30 con la actuación de los conjuntos fuera de concurso. Y después abrirá, en este caso, en la primer murga, la Mojigata, que fue la que ganó el desfile del año anterior. Que lo viene ganando por dos años consecutivos. En este caso va por el tercero. Y además, otro de los motivos creo que interesantes que va a tener el desfile en el día de hoy. Va a ser un carro alegórico especial creado en homenaje a Miguel Pento Meneses. Uno de los carnavaleros de los tantos. Que lamentablemente fallecieron en el año 2019. El carro fue creado, en este caso, por Federico Gautier. Y además, el carro va a estar representando a algunos de los personajes históricos. Como Gandhi, Noferatu y Bilé de Quint, de los que ha hecho Pendota, justamente. Sí. En su historia como carnaval. Y me acuerdo de la madre Teresa de Calcuta, también, cuando la hizo. También, fue otro de... Bueno, el hombre elefante también es un zapio. Sí. Fue alguno de los personajes históricos que ha tenido. Correcto. Que, bueno. Va a estar representado en este carro y que va a ser el encargado de abrir el desfile por la avenida 18 de Julio. Las entradas siguen a la venta. Y es importante destacar. A pesar de que mucha gente todavía se sigue volcando por ir con su clásica sillita. A sentarse del lado de atrás o ir a observar parte del desfile de pie, ¿no? Lo que pasa es que con la sillita no se ve nada porque... Hasta te diría con la sillita que terminás pagando. Con la silla que terminás pagando. Yo el año pasado, la verdad, que fui... Y si bien entiendo que la cuestión de la separación, ¿no? Entre el público y quienes desfilan, los participantes del desfile, es todo como un enrejado, ¿no? Como una cerca. Son como las vallas negras, ¿no? Sí, sí, las vallas. Ahí va. El punto es que, claro, la valla, si vos estás en primera o en segunda fila, te queda a la altura de la... De la vista. Si vos sos media cortita, como yo, digamos, o sea, que mido 1,60. Cuando vos te sentás, la valla te queda a la altura de la vista. Entonces, claro, ves valla. Digo, tenés que como que, ¿no? Sacar el cobote un poco para arriba. Entonces, claro... Claro, de hoy ya estás con tortugas. Ah, pero la vez pasada la sufrí. ¿Y por qué no? Bueno, claro. Porque nadie tendría que estar parados. Sí, en realidad... No, lo que pasa es que tantas horas de... No, son muchas horas. Arranca a las 8. Mirá, arranca a las 8. Ponele que llegues a las 9 a ver el conjunto que abre que la mojigata, que no quiero ver los fracos. Está, por eso, ahí va. Ponele que llegues a las 9, pero igual de todas maneras hay que bancar, por lo menos 3 horas, hasta las 12 como para abajo. Y bueno, para tener la silla, ¿viste? Yo me voy cuando arranca el olubolo. Ahí, ahí... Le ponen lo último para que la gente se quede y patriste. Claro, sí, bueno. No, pero ¿no los habían intercalado? No, este año... ¿Van todos juntos de nuevo al final? Van todos juntos al final, hace un mini desfile de llamadas. Un poco la idea es tratar de mantener un poco la agilidad, de mantener... No, no, pero el año pasado tampoco. El año pasado fue todos juntos al final. Se había intercalado para que no pasara de que quedaran todos al final y se fuera todo el mundo. Claro, hace 3 o 4 años era un poco la idea, pero después de que vieron que se estancaba el desfile, quedaba mejor hacerlo. Cinco murgas, una categoría entera, cinco murgas, una categoría entera. Es un poco la idea para no generar demoras y terminar, como está planificado sobre la 1 de la mañana, que termine de desfilar el último conjunto, porque 12.30 estará el último desde Plaza Independencia, que será la comparsa e integración. Bueno, y comienza el próximo lunes el concurso oficial del carnaval en el Teatro de Verano. Lo que sí, a ver, hoy empieza el carnaval oficialmente con el desfile, mañana ya hay tablados, ¿no? Sí, mañana ya comienzan los tablados, el día lunes el Teatro de Verano, como bien dijiste, las entradas van a estar a la venta a partir de mañana seguramente, por desfile como se hace habitualmente. Los abonos también. Los abonos ya se han vendido. Ah, ¿ya se vendieron? Se venden desde el mes de octubre y ya están, lo creo que los que se pusieron a la venta agotados, inclusive con un récord de venta, que para ADECPU es importante, porque se congelaron los precios del carnaval pasado, hubo aumento. Así que, en definitiva, bueno. Yo lo que le diría a las autoridades de ADECPU es que la verdad que los abonos que son para la liguilla, que mucha gente compra abono en la liguilla, tendrían que buscarle otro mecanismo de compra que no sea ir a hacer guardia a ADECPU en la madrugada esperando a que las oficinas de ADECPU abran para comprar. Sigue siendo anticuado, ¿no? Sigue siendo de la época de que iba Gaby al Teatro de Verano y a la gente para la sillita. Los 80 y los 90, o sea, claro, por favor, o sea, se pueden comprar vía internet, con tarjeta de crédito, en fin, yo qué sé, ticantel, pongan lo que quieran, el servicio que quieran, pero no hagan a la gente ir a hacer cola a la puerta de ADECPU, que es una zona que además, si bien es una zona residencial, pero no deja, digamos, con los problemas que tenemos de seguridad, exponer hacia la gente. Digo, tienen unas cuantas semanas para pensarlo previamente. ¿Los jurados del desfile? Los jurados del desfile, en este caso, se vuelven a utilizar en el mismo régimen del último año, que es una especie de mezcla entre carnavaleros que han integrado o que han salido en carnaval, y inclusive la participación de algunos colegas. El presidente del jurado, en este caso, será Nicolás Castro, hombre vinculado a lo que era en su momento Temimurga. Después, en la categoría de revistas y sociedad de negros y lugolos, Pablo Cuña, Juan Ángel Silva, René León, Pablo Iribarne y Virginia Videgain. En paradistas y humoristas, Fabián Cardoso, Eduardo Tanito y Lorenzo, Víctor Cocina, Fernando Lafuente y Milita Alfaro, y en Murgas Martín Duarte, Juan Ángel Peladito Díaz, María Eugenia Zacías, Leticia Ramos y Luis Vázquez. Esos serán los encargados un poco de evaluar lo que va a ser el desfile de hoy. Después, otro dato. Bastantes mujeres, me gusta. ¿Lo qué? Bastantes mujeres. Sí, bastantes mujeres. Inclusive, después, sí, el dato que hay, que uno estaba analizando en la categoría de Murgas, que siempre es donde se recrimina la falta de mujeres, en este carnaval simplemente hubo un aumento de dos integrantes para lo que es el carnaval que viene. Solamente dos integrantes van a aumentar en cantidad de lo que fue el carnaval pasado. Así que, de todos los componentes murgistas que hay, solamente un 3,5% son mujeres. Sí, tremendo. Bueno. Un número chico, obviamente. Sí, como siempre, revistas. La única categoría, las dos categorías que tienen más mujeres que hombres son revistas y sociedad de negros. Sí, sí, obvio. Después, en parodistas, también el porcentaje muy bajo. Nazarenos es el único que no tiene, después el resto de los conjuntos tienen, pero también es un porcentaje que ronda el 3 o 4%, ¿no? Sí, sí, está claro. ¿Otro dato interesante? No, estábamos viendo, porque uno de los hechos que se viralizaron en las últimas horas fue un video grabado por Aldo Martínez, máxima figura del carnaval, parodista integrante del conjunto Nazarenos, que va a protagonizar a el Joker, el Guasón, porque una de las parodias de Nazarenos va a ser esa parodia, precisamente, y él es el protagonista. Entonces, se viralizó un video en el cual él, bueno, hace la gestualidad imitando a Joaquín Fénix, que es el protagonista de la película, ¿no? El Guasón. Y ha sido, bueno, de la comilla de las redes sociales en las últimas horas. ¿Lo viste, Nico? Sí, sí, lo vi. Y aparte... Pará, pregunta. Sí. Ese pelo... Eso voy. ¿Eh? Es implante capilar de Aldo Martínez. Ah, yo pensé que era una peluca. No, no, a ver, Aldo ya lo ha contado públicamente. Ya se había puesto implante capilar, pero ¿tanto le creció el pelo? No, el implante lo que tiene, porque justo aparte de uno de los avisadores del mundo carnaval, es uno de los que ha trabajado en estas cosas. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, se hace un mantenimiento, entre comillas. Se retira lo que es el implante, que es natural, y se coloca otro a elección de él. Puede ser el mismo, que evidenciaría, más que nada para el que no quiere evidenciar que tiene un implante, utiliza siempre el mismo. Ahora, hay gente que decide cambiarlo, y Aldo en este caso dijo, aprovecha. Yo utilizo implante y me pongo uno similar al pelo del actor que interpreta el Guasón. Y bueno, entonces es un implante, en este caso... Se extendió la melena. Se extendió la melena. Pero está a nivel nanofole. Claro. Después que termine el carnaval... Él luchó con eso, él siempre quiso tener una melena, nunca la tuvo, y bueno... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La tuvo, la tuvo. Después vino la bandana y la otra. Pero el Aldo la tuvo. No, la tuvo, la tuvo, la tuvo. Por favor, la ha sabido tener. La ha sabido tener. Esa es la famosa historia, no es que Aldo le creció de golpe el pelo o es una peluca, es el implante capilar de Aldo. Es que yo pensé, yo dije, pa, loco. La parruqueta de Aldo. Claro, ¿cómo le creció el pelo a Aldo Martínez, no? En cuestión de un año, de un año nomás. Y aparte le creen, porque en Aladín cuando hace genios se hace una especie de colita. De colita. Atrás. Pero el pelo es 100% natural en versión implante capilar. En este caso lo que va a hacer Aldo Martínez, que además contrató un book de fotos para justamente fotografiarse y empezar a darle marketing a la parodia del Guasón, ¿no? Que todavía no se ha estrenado, que no lo ha visto nadie prácticamente, en los ensayos se ha hecho muy poco, porque justamente fue parte de lo que en algún momento generó las diferencias de Aldo Martínez con Nazarenos y la posible salida de lo que era el conjunto de parodistas justamente de Nazarenos. Y después lo otro, justamente me habían comentado desde que comienzan los tablados, adivinen cuál fue el conjunto que tiene más contrataciones para las primeras jornadas. Agarrate Catalina. Correcto. Agarrate Catalina con 21 contrataciones, es la murga más contratada. Y en segundo lugar hay empate de dos parodistas. ¿Se adivinan? ¿Cíngaros? No. No, pará, pará. Me muero. Empate entre dos parodistas con 19 tablados en el segundo lugar. ¿Cíngaros no está? No, Nazarenos y los muchachos. Correcto, Nazarenos y los muchachos. Cíngaros no está por una explicación. No es por una explicación. Obviamente en marketing todo el mundo sabe que Cíngaros son de los conjuntos que venden más. Sí. Nazarenos ganó el año pasado a hacer el primer premio. Claro, y los muchachos se habían terminado en tercer lugar el año pasado en recorrido de tablados. ¿Qué onda? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que todos los conjuntos han congelado los precios a la hora de las contrataciones de los tablados. Sí. El único que generó un aumento fue Cíngaros. Y sí. Por tal motivo hubo alguna represalia de algún tablado puntual que en estas primeras semanas no lo han contratado. Por ejemplo, la organización de Juan Carlos Muño en Malvin y Prado no lo contrataron, por ejemplo. Y se habla de que quizás lo puedan llevar simplemente en los días que son obligatorios, porque todos los tablados deben llevar a los conjuntos dos veces. Sí. Entonces, en principio... Dos veces en todo el mes. En todo carnaval. Ah, en todo carnaval. En todo carnaval, dos veces por tablado tienen que ir en los comerciales y en los populares a la vez. Pasa que Cíngaros, igual de todas maneras a eso se va a llegar a un arreglo, porque Cíngaros arrastra a mucha gente. Es una de las principales... Para, perdón, ¿con cuántos tablados arranca Catalina? La Catalina con 21. ¿21 este fin de semana tiene? No, de acá hasta el jueves. Ah, de acá hasta el jueves. Que es justamente cuando se hizo la primera ronda de contrataciones. Cíngaros tiene 11, por ejemplo. Entre los números que aparecen. Y después, algunas cosas curiosas. Por ejemplo, Géminis, que es fuera de concurso, tiene 8 tablados. Y, por ejemplo, la Martingala, que concurse, tiene 4 contrataciones. O sea, que también ha generado alguna molestia de los conjuntos de la Expo, que era algo que había pasado el año pasado, que se dijo que se iba a controlar, pero, en principio, no se está controlando. Bien. Bueno, eso, por un lado, entonces. Vamos a... Me quedé pensando en la parruqueta de Aldo, la verdad. Va a ser el tema de conversación en los primeros días de camada. Claro, porque además, no es la peluca, es la parruqueta. Claro, es que lo que pasa es que está rara, la verdad. Pero, bueno, vale decir que el estilista que se lo hizo, muy bien, porque va muy de la mano con el personaje del Guasón. Se parece mucho el corte, incluso, de pelo. Así que, pero bueno, es un actorazo. Aldo Martínez, sin duda, que está dejando todo en la cancha, hasta el pelo, inclusive. ¿Qué debe ser el maquillaje con el combinado de pelo? Imagino. Yo creo, me encantaría, no sé cuál es la red de Joaquin Fénix, pero que sube y compártelo de Aldo. Se lo merece. Sí, totalmente. Con toda la producción del pelo, se lo merece. Bueno, vamos a decir quiénes son los primeros en concursar en el concurso oficial de carnaval que comienza el lunes, porque arranca con la Martingala, que es murga. Después le sigue la Guardia Vieja, que también otra murga. A tercera hora va a estar los fantoches, que son los humoristas. Y cierra la Cayetana, esta murga que surge del desprendimiento de la clave, de la murga de San Carlos. Sí, uno de los conflictos que se ha generado en el carnaval. Esa primera etapa, obviamente, el punto de destaque va a ser la Cayetana, porque aparte fue la murga que ganó la prueba de ambición. Después habrá que ver qué termina brindando la Martingala, que ingresó en el último cupo en la categoría de murgas. La Guardia Vieja fue la revelación en sí, que es un conjunto de murga joven. Y después fantoches humoristas que vuelve al carnaval y que prepara una gran producción escénica. Entre las figuras tiene al gallego Vidal. Hay que destacar del conflicto de la clave de la Cayetana, de que en estos últimos tiempos, cuando hemos charlado con ellos en los ensayos, siguen marcándose una rivalidad entre uno y otro. Quedó, sin duda, San Carlos dividida por lo que es las actuaciones de las dos murgas. ¡Pá, tremendo, ¿no? Que aparte, en San Carlos se habla mucho de lo que es un clásico, entre ya las dos murgas. Igual si le preguntás de un lado hacia el otro, uno te dice, por ejemplo, Uruguay-Chile no es un clásico. Uruguay-Paraguay no es un clásico. Porque me ha pasado de charlando de un lado para el otro que me brindaban el ejemplo. Bueno, claramente marcando de que una es la histórica de Maldonado y que la otra se desprendió y se desarmó y que, bueno, va a ser su camino recién ahora. La otra ya tiene segundos puestos, ya tiene terceros, cuartos puestos en el carnaval mayor y en Maldonado varios primeros premios. Entonces hay como un juego ya que se ha elaborado en San Carlos, en un carnaval que aparte ha tenido, por lo menos lo que nos han dicho, un recorte bastante importante en Maldonado este año. Inclusive se había manejado de que no hubiese carnaval, pero en definitiva va a haber. Más que nada en San Carlos se recortó el tablado del campus y eso también alimenta que las dos murgas que vienen a Montevideo compitan y se genere justamente una especie de clase. Bueno, a disfrutar, a disfrutar la fiesta de Momo. Hay que aprovechar esta instancia de esta noche que es el Punta Pie. Va a tener transmisión además también por Canal 10 y por BTV, así que atentos a todos aquellos que siguen la transmisión de Subrayado a través de Carve. Una vez que termine la transmisión de Subrayado empieza el carnaval 2020, oficialmente. Nos invitamos también a que hoy tenemos la previa en A más B. Vamos a estar con un programa especial junto a Gonzalo y además vamos a transmitir el fallo hasta el final en nuestras redes sociales y en nuestra página web. El fallo que seguramente salga sobre las 5 de la mañana. Sí, como siempre, es tarde. Es un poco tarde, pero bueno, es la hora que se terminarán dando los ganadores y también obviamente vamos a estar haciendo un trabajo especial en nuestras redes vinculadas al minuto al minuto durante el desfile con fotos en vivo y todo lo que vaya aconteciendo. Y después obviamente con el fallo general sobre las 5 de la mañana. Buenísimo, me encantó. Bueno, entonces todo el mundo va a estar atento también a las redes sociales de Mundo Carnaval. Buen comienzo de Zafra. Y hasta ahora arranca una época fuerte. Claro, de dormido. Porque además hay que trasnochar. Hay que trasnochar y aparte después del día hay que madrugar también. De un pirri dormido. Con Gonzalo nos vamos a vivir bastante porque si no, no vamos a poder llegar a los vivos. Pero bueno, es lo que nos gusta y es el mejor. ¿Tienen tres conjuntos las etapas? No, cuatro. Son cuatro etapas hasta la séptima. Después de la séptima arrancan etapas de tres. Recordar que este año hay eliminación de primera, segunda rueda. Algo que antes no acontecía. Las eliminaciones se dan en la categoría de humoristas, en la categoría de comparsas y en la categoría de murgas. En murgas es donde hay la mayor cantidad que han eliminado a cinco en la primera ronda. Después en la segunda rueda sí, son etapas también de cuatro conjuntos en el arranque y después en las etapas finales de tres. Y la liguilla van a ser de tres. Está previsto que el carnaval con la noche de ganadores pueda estar terminando cercano al fin de semana del 8 de marzo. Bien. ¡Feliz carnaval! ¡Nos vemos el jueves que viene!